Mírame, ahora tienes que intentar levantarte un día más y empezar todo otra vez. Piensa que hoy todo puede cambiar, que no es fácil ya lo sé, pero se puede lograr. Mírate, mira bien dentro de ti, busca siempre la verdad y descubre el secreto de vivir. Saldrás volando al viento y sentirás el cielo dentro de ti. Mírame, sabrás que no te miento, ese es el secreto de vivir. Mírame, sabrás que si pretendes ser feliz, dejaré pensar en ti, dale algo a los demás. Acérdate como solías a ti, así casi sin pensar Y verás como algo en ti vuelve a nacer Saldrás volando al viento y sentirás el cielo dentro de ti Saldrás volando al viento y sentirás el secreto de mi vida Si no lo entiendes no te puedo ayudar Yo sé que hay gente que es incapaz de soñar Hay que ser valiente y atreverse a sentir Ese es el secreto de vivir No te puedo ayudar Sabrás volando al viento y sentirás el cielo dentro de ti Sabrás conocimiento y sentirás el secreto de mi vida Amén La...